Hola amigos, mi nombre es Hugo y esto es Malabares TV. Y porque ustedes lo pidieron, esta vez vamos a hablar de cómo mantener el tío vivo, cómo alinear los yo-yos y corregirlos y de cómo darles un buen spin a los dos yo-yos. ¿Cómo mantener el tío vivo? Antes de trabajar con los dos yo-yos, les voy a pedir que hagan un ejercicio que consiste en lanzar el yo-yo y cacharlo indefinidamente. Esto es importante porque este ejercicio, esta acción que tiene el yo-yo sobre la cuerda, lo mantiene con un buen spin. El yo-yo baja sobre la cuerda, recibe spin y regresa. Y esto lo mantiene indefinidamente. Esto es importante porque esto mismo sucede con el tío vivo, pero con los dos yo-yos. ¿Cómo mantener el tío vivo? Teniendo o manteniendo el yo-yo brincando en la cuerda, se dan cuenta que la mano izquierda lanza el yo-yo y la derecha lo recibe. Este movimiento es bien importante porque en el tío vivo sucede lo mismo, repito, pero multiplicado por dos. ¿Vale? Comienzo. Pongo el yo-yo. Observen la mano derecha, siempre lanzando el yo-yo, siempre, y la mano izquierda recibiéndolo. ¿De acuerdo? Este movimiento es bien importante, este de la mano izquierda. La mano izquierda lanza, derecha recibe, lanza, recibe, lanza, recibe, lanza, recibe, lanza, recibe. ¿Ok? Otro ejercicio adicional que pueden hacer es alinear los sticks con la cuerda, de esta manera. Así es un poquito más difícil. Si lo hacen así al principio va a resultar mucho más fácil y ligero para ustedes. Así, en esta forma. Si lo hacen así, repito, es un poquito más complicado y lo pueden hacer cuando sean más experimentados con su tío vivo. Pero así, si alinean los sticks con la cuerda, es mucho más fácil. ¿Cómo corregir tus diálogos? Tienes dos tazas, la taza externa y la taza interna, que está más cerca de ti. Vamos a corregir la orientación, que sería esta, y la inclinación, que sería esta. ¿De acuerdo? ¿Cómo corrijo la inclinación? Si tu yo-yo, siempre voy a corregir el yo-yo que viene entrando a la cuerda. Ese es el que voy a corregir y lo voy a corregir en el aire con unos golpecitos con el stick derecho. El diálogo sale, viene aquí, por ejemplo, inclinado hacia arriba con la taza de afuera. Lo voy a golpear ligeramente, ligeramente en la taza de afuera, en la parte de abajo y el yo-yo se corre. A veces hace falta dar más de un golpecito, es decir, lo corrijo aquí, doy uno y se corrige un poquito, doy el segundo y se vuelve a corregir. La orientación la voy a corregir cargando un poquito, o tocando un poquito el yo-yo con el stick, pero dentro del eje, en el eje. O sea, lo cargo aquí, si viene aquí, lo cargo así y se alinea. Si viene aquí, lo cargo y el yo-yo se alinea. ¿Cómo darles un buen spin a tus yo-yos? Te puedo pedir que hagas un pequeño ejercicio también con un solo diábolo. Lo juegas, haces un loop aquí y le das dos o tres jalones. Un loop aquí, un, dos, tres y lo devuelves. Haces un, dos, tres y lo devuelves. Y eso mismo, eso mismo hacemos con los dos yo-yos en el tío-yo. Por ejemplo. ¿Están suavecitos? Agarras uno, un, dos y lo sueltas. Un, dos, tres y viene. Un, dos, tres y va suave, amablemente, un, dos, tres, amable. Luego haces un, dos, luego haces un, dos como práctica, haces un, dos y luego haces uno. Uno, uno y tus yo-yos tienen un spin suficiente como para mantenerse solitos haciendo el tío-yo sin que tú hagas nada. Bueno, llegamos al final de este tutorial. Espero lo hayan aprovechado, que lo hayan disfrutado, que les sirva mucho, practiquen mucho y recuerda, juegan más. ¡Gracias! 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 Malabares, la tienda de juegos para el aire libre. Ordena en www.malabares.com.mx Envíos gratis en compras arriba de 500 pesos.